Existe un retrato mío a los tres o cuatro años, el único de aquella época que sobrevivió a los avatares del destino y a la decisión de Paulina del Valle de borrar mis orígenes. Es un cartón gastado en un marco de viaje, uno de sus antiguos estuches de terciopelo y metal tan de moda en el siglo XIX y que ya nadie usa. En la fotografía se puede ver una criatura muy pequeña, ataviada al estilo de las novias chinas, con una túnica larga de satén bordado y debajo un pantalón de otro tono. Va calzada con delicadas zapatillas montadas sobre fieltro blanco, protegidas por una delgada lámina de madera. Lleva el cabello oscuro inflado en un moño demasiado alto para su tamaño y sostenido por dos agujas gruesas, tal vez de oro plata, unidas por una breve guirnalda de flores. La chiquilla sostiene un abanico abierto en la mano y podría estar riéndose, pero las facciones apenas se distinguen. La cara es solo una luna clara y los ojos dos manchitas negras. Detrás de la niña se vislumbra la gran cabeza de un dragón de papel y las relucientes estrellas de fuegos artificiales. La fotografía fue tomada durante la celebración del Año Nuevo Chino en San Francisco. No recuerdo ese momento y no reconozco a la niña de ese único retrato. En cambio, mi madre, Lynn Summers, aparece en varias fotografías que he rescatado del olvido con tenacidad y buenos contactos. Fui a San Francisco hace unos años a conocer a mi tío Lucky y me dediqué a recorrer viejas librerías y estudios de fotógrafos buscando los calendarios y postales para los cuales posaba. Todavía me llegan algunos cuando mi tío Lucky los encuentra. Mi madre era muy bonita. Es todo lo que puedo decir de ella, porque tampoco la reconozco en esos retratos. No la recuerdo, por supuesto, ya que murió cuando nací. Pero la mujer de los calendarios es una extraña. Nada tengo de ella. No logro visualizarla como mi madre, solo como un juego de luz y sombra sobre el papel. Tampoco parece hermana de mi tío Lucky. Él es un chino paticorto y cabezón, de aspecto vulgar, pero muy buena persona. Me parezco más a mi padre. Tengo su tipo español. Por desgracia, saqué muy poco de la raza de mi extraordinario abuelo Tao Qian. Si no fuera porque ese abuelo es la memoria más nítida y perseverante de mi vida, el amor más antiguo contra el cual se estrellan todos los hombres que he conocido, porque ninguno logra igualarlo. No creería que llevo sangre china en las venas. Tao Qian vive conmigo siempre.